Yo soy de la provincia de Cala, Ciudad de Nueva York, así que no se lo pueden perder. Maestro, lo admiro mucho y un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hey, ¿qué pasa mi gente? ¿Cómo vamos? Estamos muy felices porque hoy es el estreno de Regreso a Escalona. Un gran documental aquí en el Festival de Cine Colombiano en la Ciudad de Nueva York. Así que vamos a hacer un recorrido. Va a estar por acá mi compadre Egidio Cuadrado. Esa leyenda que grabó tantos álbumes con Carlos Vives. Así que vamos a estar acá un poquito viviendo la experiencia. Mi compadre Carlos ya estamos cumpliendo 30 años. Nos conocimos cuando yo fui Rey Vallenato, que él llegó con la mencha. Oiga, compadre Gallito, ¿cómo estás? Le dije yo, oiga, para que venga a cantar aquí dos canciones, hombre, conmigo, venga. Incluso la gente me decía a mí, oye, 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 Egidio. Bueno, tú estás loco. Tú cante a un cantante que canta vallenato, que vas a grabar tú. Un vallenato con ese mechurro, ¿qué? Y yo le decía. Y yo le decía, a mi compadre Carlos tenía el pelo largo, usaba pantalmátitos cortos. Se veía todo chistoso y yo como bien, hizo el pelo. Y yo le decía, acá se va a llenar, se canta con el pelo. Y yo le decía, la gente es una vaina fregada, compadre. Y yo le decía, acá se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar, se va a llenar. ¡A que todos los hombres se nacen! Muy bien, muy chistoso, el cariño de la gente y algo porque nos emociona mucho y nos llena de mucha alegría. Y nos vemos el 19 de agosto aquí en Radio City, nos meteremos en concierto y compadre con lo que es la provincia.